En este instante presentamos el informativo MIDIS. ¿Cómo están? Hoy es viernes veintiséis de noviembre del dos mil veintiuno. Estas son las principales noticias. Con el objetivo de contribuir a la responsabilidad ambiental y preservar la biodiversidad de la Amazonía peruana, niñas y niños de la comunidad nativa San Pedro, zona uno del distrito loretano de Nauta, liberaron ochenta y tres tortugas, taricayas, bebés, luego de cuidarlas y alimentarlas durante dos meses con apoyo del Tambo San Pedro del Programa Nacional País del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Desde agosto, en esta plataforma de servicios se concientizó a las familias sobre la importancia de conservar de manera adecuada a las taricayas y contribuir con acciones para su recuperación en la región loretana. Un total de setenta y dos punto ochenta y toneladas de alimentos nutritivos entregó el Programa Nacional de Alimentación Escolar Jali Warma del Miris a la Municipalidad Distrital de Puente Piedra para la atención de seis mil trescientos noventa ciudadanos en situación de vulnerabilidad. A partir del jueves dos de diciembre se realizará el pago a la población beneficiaria del cuarto grupo de subsidio económico Yanapa y Perú conformado por tres millones seiscientos catorce mil ochocientos cuarenta y nueve peruanas y peruanos a nivel nacional que no tienen cuenta de ahorro ni línea celular a su nombre. Se exhorta a la población beneficiaria que deberán cobrar el subsidio de trescientos cincuenta soles según cronograma de acuerdo con el último dígito del DNI. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.